Vamos a esta parte, este capítulo como dice el dicho, yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal oficial de ello porque no puedo mostrar imágenes yo por copyright, sabiendo eso les cuento qué trata y lo ven allá Daniela se da cuenta que se ha estado comportando como una tonta con la madre así que Nuria le dice que llame a la madre y le hable con la verdad a Freddy Nuria le avisa a los padres de Daniela que estaba con ella para que los padres no se preocupen más así que va a volver a la casa, luego Jaime, padre de Daniela, visita a la madre de Daniela para decirle que se dio cuenta que debió orientar mejor a la hija así que la madre se pone contenta ya que no quería que se lleve a cabo una mentira también van a aprovechar para hablar cosas de su relación y eso no van a volver ni nada pero sí, gracias a todo esto como que ellos se están acercando más porque ya estaban dejados esta parte termina en que Daniela se pone el vestido que la madre le hizo para que cuando Freddy venga a México la vea también le pide perdón a la madre por mentir tanto y haberse avergonzado de donde vive y bueno la madre la va a perdonar siempre y cuando ella se aún está con Freddy quién sabe en qué termina esto, se los cuento en la parte 5 ¡Gracias! ¡Gracias!